¡Aquí se termina este amor, Dios mío! Los maestros de aquí, el patrón. ¡Aquí se termina este amor, Dios mío! 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 ¡Aquí se termina este amor! Ella me dio su juventud ¡Aquí se termina este amor, Dios mío! 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 ¡Aquí se termina este amor! ¡Aquí se termina este amor, Dios mío! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!